¡Suscríbete al canal! He elegido uno de mis animales favoritos, así que os lo vamos a presentar. Vamos a empezar por Simba. Ella se llama Simba Prue. Aquí tenemos su tarjetita. Su historia es que la encontremos en una casetita abandonada al lado de una acequia. Entonces la cogimos porque su niño se hubiera caído en la acequia y se hubiera muerto. Entonces cogimos a ella y a su hermanito, pero su hermanito murió. Entonces nos quedemos con ella. También le llamo enana, de muchos nombres. A veces araña, pero porque está jugando. Y ahora os voy a presentar al siguiente miembro de la patrulla, Nuno Kiyoki. Mi madre le bautizó como alma, pero a mí no me gusta ese nombre, así que le llamo Nuno Kiyoki. ¿Y por qué Kiyoki? No sé, es que cada uno tiene un apellido, ¿sabes? Nuno Kiyoki es muy travieso. A veces te hace así con el morro porque quiere lo que tú tienes en la mano. Como por ejemplo pan, chuches, todo eso. A veces yo le doy un poco, me escapo a ver si me sigue y luego le doy un poco más, porque es muy pesado. No le gusta que le peinen porque muerde mientras le peinan. Tenemos a dos miembros más, pero que no los podemos enseñar porque están en el enático, que son Nati y Amiga. Amiga, le llamo Amiga porque un día estaba llenando de agua los bebederos y de repente vino y se me dejó tocar. Entonces le llamo Amiga desde ese momento. Es solo Amiga mía, solo se me deja tocar a mí. Y vamos con la siguiente miembro, con Nati Kiyoki. Nati, ya la conocéis, su historia es que su mamá se murió en el parto porque tuvo un colapso de matriz. Entonces la criamos a biberón y desde entonces es mansa. Por eso es miembro de la patrulla ALF. Esta es Dora Prue. Ella es mi periguita Dora, que la fuimos a buscar cuando yo era pequeñita a un campo. Y pues aquí está. Tiene cinco añitos y es muy mona. Y siempre va conmigo. Hacemos exploraciones por el ático juntas. Vamos por ahí explorando. Y la quiero mucho. Este es Lucky Prue. Él es un gatito macho que ahora no está porque se va por ahí a buscar novias. Entonces es un gatito negro que lo encontremos el día de Halloween. Y pues bueno, aquí se ha quedado Lucky. Y se llama Lucky porque es suerte en inglés. Y toda la patrulla tiene que tener una jefa. Adivinar quién es. Llamándose patrulla AL no nos hacemos a la idea. Soy yo. Yo soy la jefa quien acogí a todos los miembros de esta patrulla AL. Y la que digo que hay que hacer. A veces doy discursos con ese cono ca ya ya. A veces grito y les digo venir todos. Y falta el centro donde toda patrulla tiene que venir aquí a reunirse, a hacer operaciones, decir que tienen que hacer y su recompensa por hacerlo bien. Pues esta es la casita AL donde nos reunimos todos. Espero que os haya gustado y me quedo aquí pasándomelo bien. Nos ha encantado conocer a la patrulla AL. Gracias Alegría por recordarnos el maravilloso reino de la imaginación.